bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a estar preguntando de los coches desde 26 mil pesos mexicanos a tratar estaremos preguntando del nissan turu el nissan versa el volkswagen derby el chevrolet beat el honda civic entre otras marcas más por ejemplo este volkswagen derby modelo 89 modelo 89 miren buen motor factura original viaja hasta donde sea dice sólo detalles físicos claro por su año pero están pidiendo 24 mil 800 pesos mexicanos hay para que se den una idea de este tipo de vehículos y de los que andaban preguntando de un poco más económicos los vehículos ahí están los carritos miren ahí está para que se den una idea de estos autos autos pues que te sirven se mueven te llevan te traen a donde tú quieras muy bonitos autos y pues a precios accesibles verdad por este lado tenemos este bonito honda modelo 2012 están pidiendo 180 mil pesos mexicanos al trato cuenta con factura original todo pagado hay para que se den una idea de este tipo de vehículos este bonito honda modelo 2012 180 mil pesos mexicanos a tratar cabe resaltar que es la versión del lujo entre sus rines deportivos llantas a un 80 por ciento de vida está muy bonito el honda vamos a ver si podemos ver sus interiores ahí está miren es totalmente eléctrico totalmente eléctrico interiores de lujo creo que es la versión de lujo de este honda aire acondicionado pantalla es automático automático el honda ahí está muy bonito auto muy bonito vehículo del honda 2012 180 mil pesos mexicanos al trato desde ahí y por este lado está un mítico suru por este lado está este mítico suru modelo 2015 cuenta con factura original nunca fue taxi con clima sistema de sonido claramente trae su sistema de sonido están pidiendo 118 mil pesos mexicanos a mí se me hace que está pues pues está a precio está económico el vehículo ya que en otras ocasiones los he visto un poco más caros 118 mil pesos modelo 2015 casi es el último el último modelo que salió se salió al mercado ahí está miren el nissan suru modelo 2015 ahí está modelo 2015 el subito hay para que se den una idea cuenta con estéreo clima y tiene aproximadamente 61 mil kilómetros recorridos ahí está miren el kilometraje dice 60 mil 119 kilómetros recorridos cuenta con clima sus interiores pues se encuentran todavía en buenas condiciones al igual que su pintura por otro lado cuenta con este gran equipo de sonido con esta plancha que tenemos acá atrás muy bonito auto y con un buen sonido ahí está trae un bonito sonidazo ahí para que andes escuchando rolitas con las morras con la querida la amante la tía la sobrina con quien tú quieras por este miren aquí está este nissan este nissan versa el nissan versa modelo 2013 dice todo pagado automático con clima está pidiendo 135 mil pesos mexicanos a tratar creo que es la versión de lujo no la versión de lujo este vehículo cuenta con rines deportivos su llanta se encuentran a un 80% de vida recuerden que esta es la versión automática de lujo el nissan versa sus interiores se encuentran en buenas condiciones en este tipo de forro de piel semisintética es un vehículo automático este nissan versa y cuenta con vidrios eléctricos en sus cuatro puertas mandos al volante muy bonito vehículo ahí están interiores en buenas condiciones de este nissan versa modelo 2013 y sólo 135 mil pesos mexicanos al trato todos estos vehículos cuentan con factura original y nos comenta el propietario que si gustan en el contrato de compra venta se les puede poner a su nombre o se pueden refacturar a nombre de la persona que los compre este amigo trae muy buenos autos y a buenos precios recuerden que este vídeo sólo es informativo yo no vendo ningún tipo de auto si quieres comunicarte con los propietarios a continuación en pantalla van a aparecer sus números estos amigos también te aceptan a cambio algún vehículo ellos pueden recibir o dar diferencia por algún vehículo claro si el vehículo es más nuevo te pueden dar alguna diferencia por tu vehículo te lo compran básicamente o te lo cambian por algún tipo de vehículo que ellos tengan miren este precioso Jetta 2019 17 2017 perdón Jetta 2017 están pidiendo 240 mil pesos mexicanos al trato miren que bonito Jetta muy bien conservado ahí está el precioso Jetta rines deportivos frenos ABS frenos de disco está el bonito Jetta vamos a darle una vista panorámica ahí está miren el bonito Jetta frenos de disco en ambas ruedas del Jetta miren vidrios eléctricos ¿no? totalmente eléctrico clima es automático el Jetta automático clima vidrios eléctricos tiene 53 mil 257 kilómetros ¿no? ahí está lo bonito Jetta 200 ¿qué dijo? 240 240 mil pesos mexicanos al trato de este precioso Jetta miren ahí está ahí otra toma panorámica ¿es factura original? factura original tenencias todas pagadas ahí está factura original tenencias todas pagadas hasta 2021 ¿22? hasta 2021 el precioso Jetta modelo 2017 240 mil pesos mexicanos al trato y nos comenta aquí el amigo que aproximadamente con un enganche del 80% ¿no? con un enganche del 80% te lo podrías llevar el otro por ciento el otro 20% lo puedes liquidar en 3 meses 3 meses 3 pagos mensuales en 3 meses podrías liquidar el auto ahí está bonito Jetta seminuevo los autos ¿te dan garantía? así se da 15 días en caja y motor 15 están revisados son autos revisados y de todas maneras se dan 15 días de garantía en caja y motor ahí está miren por aquí tenemos esta RAM ¿no? RAM 700 la RAM 700 que luego preguntaban de este tipo de camionetitas RAM, Courier y todas esas de esa variedad y gama ¿cuánto pides por esta? se pide 265 mil pesos está pidiendo el joven amigo 260 dijiste ¿verdad? 265 265 mil pesos 265 mil pesos por la Dodge RAM 700 ¿factura? original modelo modelo 2021 modelo 2021 ahora sí que está seminueva ¿no? factura original modelo 2021 miren muy bonita camioneta miren hay para que vean sus líneas sus líneas para que vean que no está ni chocada ni nada las líneas de la camioneta ahí está ahí está preciosa miren ahí está vamos a ver su caja muy bonita su caja sus interiores miren ahí están sus interiores muy bonita camioneta estándar dice ahí 35 mil 247 ¿no? así es 35 mil 247 kilómetros mandos al volante estándar 5 velocidades más reversa ¿clima drag? clima estéreo cuenta con clima estéreo bolsas de aire miren ahí está la cajuela más amplia sí es cierto está bien amplia su cajuela ¿no? ancha la caja la batea como le conocemos ¿no? cajuela batea ahí están ram ram 700 placas del estado de Oaxaca factura también de aquí así es ahí está factura del estado de Oaxaca 200 ¿qué dijiste? 265 265 mil pesos al trato ahí está la Dodge ram por este lado está ¿qué es? un Nissan Versa o Sentra Sentra ¿no? Nissan Sentra ¿modelo? 2017 modelo 2017 ¿cuánto piden? 238 están pidiendo 238 mil pesos mexicanos al trato ¿qué versión es? es la más equipada ahí está la versión más equipada con faros de niebla bolsas de aire botón de encendido ahí está faros de niebla botón de encendido clima bolsas de aire ahora sí que la versión más equipada ¿no? háblenme grabar esos rines deportivos frenos de disco en ambas ruedas creo que es ABS también creo ¿no? ABS totalmente eléctrico vidrios eléctricos miren viene con su pantalla mandos en el volante con su pantallita ahí está estándar miren 5 velocidades más reversa 62 mil 63 mil 278 kilómetros ahí está este está bonito ¿no? está impecable está precioso ajá y la ventaja de que es Nissan sí Nissan ahí está miren muy bonito este Nissan Sentra y pues el precio me parece un buen precio un buen precio porque a veces están un poco pues más caros ahí están Nissan Nissan Sentra Nissan Sentra ahí está ¿este qué es? chevrolet 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 modelo 2020 modelo 2020 factura original ahí está en todos los vehículos que traen aquí los amigos de seminuevos multimarca ¿no? todas las tenencias pagadas son vehículos con facturas originales vehículos garantizados tenencias 2020 2021 piden cuánto 180 mil piden 180 mil pesos mexicanos al trato serán estos son los interiores son los interiores vidrios eléctricos también ¿no? sí los vidrios eléctricos ahí está se den una idea de los vidrios eléctricos pintura e interiores en muy buenas condiciones en perfectísimas condiciones ahí está clima estándar mandos al volante interiores en buenas condiciones ¿cómo cuántos kilómetros trae este más o menos? 27 mil 27 mil kilómetros recorridos el Chevrolet Ville ahí está el Chevrolet el Chevrolet Ville la ¡Gracias!